¡Los Borrachos! ¡Los Borrachos! ¡Ajá! ¡Uhh! ¡Nuestro mente, nuestro bracha! ¡Ay, se te gusta, los Borrachos! ¡Ahora esa raza rencheada! ¡Esa raza de sobra! ¡Esa raza de sobra! ¡Esa raza de sobra! ¡Golos Borrachos! ¡U diem dropu! ¡Fazato! ¡Ajá, dos! De todos modos Ay, no lo van a votar Que se amaren sus suegras El grano va a financiar Y ya les hago dos vuestras Unito de la vida Sé que este perro con vos Es uno y el dos de iguala Y vamos a ver el grito Santa Cruz Y no lo vengo Que cae los techos Que ya no va a estar soldado Pues no va a tener el grito Y ahí no lo van a soltar Corre de galones Si no suena el truco De la pelota de Juárez Que se amaren sus suegras Lo sé que es igual ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! Y también no te voy a decir Nunca me ganarán los dos Para mí no es el truco Y a la noche de la noche Se muere para la ciudad Y para ser feliz Se muere para la ciudad ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Oye, va a estar Madre, perdere, pelea Hola, qué tal Mirándoles, amigos nuestros Señoros, señores Les llaman un cornealísimo saludo Aparte de sumール El servidor, costalbiza andila El Chivo, Chivo de Tepelme, el locutor Y muy bueno, le mandamos un cordialísimo saludo A través de las cámaras de RC Estamos en la Feria de Tlacotepec De Benito Juárez, Puebla Hoy es una fecha muy importante Hoy se celebra al Divino Señor del Calvario Y si ven, la gente conocedora A mis espaldas, está desde la cuna del reparo Son los del Guamuchil Es el Rancho del Guamuchil Del Señor Luis García Y hoy se estará presentando todo su poderío Para una gran feria, una gran jugada De un lado, Querétaro Estará representado por el avión El avión de Querétaro y su escuadrón aéreo Del otro lado, es un muchacho que está empujando Muchísimo, y la verdad que Estaremos viendo lo que estará presentando La hermanita Junior, con su palomilla Pasión y gloria, Querétaro, Oaxaca Oaxaca, Querétaro Y son, son los del Guamuchil, te invitamos Y no me queda que te pares ¡Oberluyosamente! ¡Salud, amigos! ¡Fación y gloria! ¡Fación y gloria! ¡Isabria! ¡Los hombres que tienen un compromiso! ¡Los hombres que tienen un compromiso! ¡Hoy no pueden acompañar! ¡De Querétaro! Enrique, mi copa, dice que el profesional es aquel que está al frente Dice, para que puedan mostrarle cómo se hacen las cosas Tiene que estar dando el primer paso Hoy una galería que nace con estrella, una galería que toma nuevamente el rumbo del Jalimpeo Mexicano, sí, el rumbo, jugar con lo nuestro, jugar con puro toro mexicano, que tiene hoy, se juegan 10 toros de bencho en mamuchi, nacidos en nuestra tierra, aquí son criartos y nacidos en la cura del reparo, vengan el aplauso, porque el camino fue largo, aquí está el que manda Don Luis García, es Harry García y el equipo guaguchi, vengan el aplauso desde la cura del reparo, buena puro toro mexicano, vengan el aplauso, vengan, hemos dado una vacilla, ustedes vengan, adyentes amigos mexicanos, ahí están los diferentes medios de comunicación. Hoy se han dado cita locura, estudio, y recuerden que estamos en vivo, soy mamuchi, estamos en vivo, desde Tlacotepec de Beníteros Juárez, puebla, y la bulla niños, venga la bulla, para que se sienta en México lo que hoy, estaremos viviendo, Así que mi grande, ese amigo, no está a prender el aso, se lleva el quebrador, es el tremendo quebrador, le toca al primer jinete que nos manda, equipo de pasión y gloria, es un jinete que nos llega de la cuna de la canción mixteca, Guajuapan de León, Oaxaca, para el quebrador, ya está preparándose, crucito, es crucito de Guajuapan, y el aplauso, venga fuerte, fuerte, fuerte el aplauso, lo vamos, en el casillero, casillero número dos, ven de fuerza, fuera capas, fuera gente, caigan los cabezales, vení, a mí mi valiente jinete, que tu monta, está, ganda por buena, a venir, venga la mierda. Compringo Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol en la batería quisiera tener! ¡No quiero ser una batería! ¡Tienes concentros. ¡Es ahora nunca! ¡Es ahora nunca! ¡Aguien, es ahora nunca nada! ¡Tienes que matarlo! ¡Alguien, es ahora nunca nada! ¡Gol, es ahora nunca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!